La Revolución Federal es quejarse en la calle, nació de eso, nada más le puse un nombre. Pero es mi persona manifestándose lo que cree injusto. Le pusimos un nombre porque queríamos armar un grupo, queríamos que la gente se junte a manifestarse. Me cansé de usar Twitter para eso, me cansé de charlar los domingos en mi casa, llorar por las noches y demás, y dije basta, un día lo tengo que manifestar donde corresponde, que creí que era en la vía pública. Porque no somos ni de ultraderecha ni nada, no tenemos mucha ideología política marcada, no es que es algo muy ortodoxo. Somos personas que creemos que hay cosas que están mal, en mi caso opino que el blanco o negro está mal, me gustaría que haya un gris, que no lo hay, no se presenta. Entonces nada, me quejo solamente de eso, pero no tengo una bajada de línea política ni nada, porque no sigo a ningún político, no soy fanático. Ahora desconozco los extremos, o sea, hoy por hoy capaz es un poco más, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando yo me manifiesto, me manifiesto con un grupo de gente, y yo no le doy ninguna bajada de línea, entonces cada uno dice lo que quiera. Hay uno que cree que esto es Cuba, que está aterrado por eso, entonces se manifiesta a otro lugar. Yo voy porque quiero llevar el debate, quiero generar justamente esto, de que debatamos, de que así no podemos seguir más. Y que tenemos gente que está un poco más extrema, por así decirlo, o sea, eso lo tenemos que saber mencionar. Y sí, por supuesto, hay gente que está muy enojada, muy, pero demasiado. Y yo te lo puedo decir porque lo viví en la calle, gente que se te acerca con lo cual y se van a decir, bueno, no es tan así, calmate. Gente que cuando se manifiesta ataca a la policía. Y se van a decir, bueno, pero está trabajando. Yo soy una persona bastante racional. Ahora, la realidad es que, bueno, nos llevó a esto. Izquierda, centro, derecha, ¿dónde te colocarías más o menos? Y podemos decir la derecha, pero lo que pasa es que la derecha supuestamente es religiosa, ¿no? Yo no practico ningún tipo de religión. Hay gente que se junta alrededor de las convocatorias que ustedes hacen que esgrimen algunos tatuajes relacionados con el nazismo, etc. ¿Qué entendés vos o qué te parece eso? Me parece que también, ¿no? Es hablar de algo que ni siquiera tiene que ver con la Argentina. Bueno, sí, en su momento se alojaron, pero lo que creo es que alguien reivindique el nazismo me parece una locura, una locura. También es un extremo, ¿no? Y yo te estoy diciendo que justamente no estoy de acuerdo con ningún extremo. Entonces, me parece una locura. Ahora, yo hace tres, cuatro meses que empecé con esto de manifestarme. Y hay gente que vi una vez en mi vida, hay gente que vi dos veces, hay un grupo más cercano con el que capaz me junte más, pero tampoco conozco a cada uno. Pero sí, sé que hay otras agrupaciones. Vos dijiste, soy de derecha. ¿Cómo definirías? ¿Qué clase de derecha sería la que vos, en donde vos te incluís? Es que no soy de derecha. Yo soy, nada más. O sea, vos me preguntás a mí, ¿para qué lado? Pero no soy de derecha, porque no milito la derecha, o sea, no me intereso en la derecha y demás. Ahora, claramente a mí se me encasilla en ese lado, eso es lo que te estaba mencionando. ¿Te sentís cómodo ahí cuando dicen son grupos de derecha o de ultraderecha? No, me enferma porque no me conocen. Pero que pongan la etiqueta que quieran, yo sé quién soy, sé por qué hago lo que hago, sé que de a poco, a medida que la gente vaya conociendo cuál es la intención y demás, se va a ir sumando porque no tiene maldad, no hay maldad en lo que hacemos. Pero usan orcas, usan antorchas, han usado cosas que, mirá, te quiero compartir, por si alguien no vio esto, esa es la guillotina, presos, muertos o exiliados. Y ahí está la guillotina. Bueno, ¿qué te pasa a vos cuando ves eso? Eso se hizo incluso en tu carpintería, la hice yo la guillotina. ¿Y qué pensás? La guillotina fue para esto justamente, si hoy estoy acá es por la guillotina. O sea, fue eso, fue justamente escuchen a la gente, la gente está cansada, y esa guillotina, no, se me ocurrió a mí, esa guillotina la pedí a la gente en Twitter. Yo lo que hago es decir, escuchen a la gente que está cansada y no la escuchan. Entonces, yo agarré, entré a Twitter, vi que la gente decía, esto se resuelve con una guillotina, con una guillotina. Ahí dije, lo miro a Leo y le digo, si hacemos una guillotina. ¿Miro a quién? A Leo, que es con el que fundé Revolución. ¿Cómo se llama? ¿Leo? Leo, Leo Sosa. Y le digo, si hacemos una guillotina, la llevamos el 9 de julio, y mira, ¿la podés hacer? Sí, le digo, la hacemos de pino y cartón. Y bueno, ahí surgió, la llevé, y el 9 de julio la gente estaba fascinada con la guillotina, sacaba fotos. O sea, lamentablemente, una parte de la sociedad cree que esto se resuelve con guillotina. A mí me parece una locura, una atrocidad. ¿Por qué llevás la guillotina? Pero yo la llevo como algo caricaturesco, hasta se podría decir, ¿no? Pero yo lo que hice fue llevarlo de las redes sociales a la calle, ¿no? Que la gente se empiece a hacer cargo. O sea, eso yo no lo pedí solo. ¿Entendés algo? Y no lo pido, yo no pido guillotina para los políticos. Yo la llevé, porque me pareció hasta divertido. La llevé, la hice, la llevé. Es más, cuando la hacía me reía. Terminé de hacerla y me estaba riendo. Mirá, mirá lo que hice. ¿Cuál es el propósito de Revolución Federal? Porque en tu bio dice, bala al kirchnerismo. Sí, eso lo modifiqué, porque hoy por hoy no pienso igual. Pero tu bio, expliquemos. Sí, decía, en Twitter decía, 23 años comerciantes, bala a los kirchneristas. ¿Y qué pensaste? Como diciendo los rechazo. Nada, quedó. O sea, yo no quiero ningún... No hablo del kirchnerista al militante, ¿no? El que vive igual que yo, el que no llega a fin de mes, el que se levanta a las cuatro para tomarse el colectivo, el que vive en la matanza y vive al lado de la zanja. O sea, con ese no es, porque esa es una víctima de este sistema. Es contra el político kirchnerista que usa a la gente, le miente, solamente pide el voto y sí, yo lo detesto. Yo no soporto al político kirchnerista como tampoco soporto a muchos otros. No los tolero y creo que hay una gran parte de la sociedad que también los rechace y los repudia. ¿Se les ocurrió otra forma que no fuera una guillotina y antorchas? Durante años. Para hacer notar fuertemente el malestar que tienen, el genuino malestar que tienen. ¿No se les ocurrió otra forma que no apelara a la muerte y a la destrucción? Es que yo lo que hice fue, cuando empecé con esto, busqué en Google manifestaciones, qué sé yo, y lo que resaltaba era el helicóptero que le habían llevado a Macri y demás. Entonces dije, bueno, vamos a devolver un poco con lo mismo. Nadie se escandalizó cuando llevó un helicóptero a Macri. No, 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 no. Jonathan fue un escándalo. Y cada vez que se recuerda eso, que fue golpista, lo que a mí me parece es que toman métodos que incluyen, también se escupieron carteles de periodistas, pero te empezás a parecer a eso que rechazás. Es que durante años me dijeron que yo tenía que ser superior, que yo tenía que educar, que yo tenía que enseñar. Yo dije, no, flaco, yo no llego a fin de mes. O sea, me estoy por ir del país porque no doy más y estoy buscando la forma de comprar cien dólares. Maza no me deja. Entonces vos decís, no, no, yo no quiero superioridad moral con nadie. Quiero quejarme. ¿Cuál era el efecto deseado o buscado con la guillotina, etcétera? Bueno, lo de la... Con esos símbolos muy fuertes de muerte. Lo de la guillotina fue pensar solamente para esa manifestación de 9 de julio donde sabíamos que iba a haber mucha convocatoria y queríamos llevar algo distinto. ¿Y qué querían que pase? No, nada, llevarla. Era armarla y vaciarla ahí, un toque. Me pareció lo más efectivo y resultó. O sea, hoy por hoy... ¿Qué es lo que resultó? Y resultó, hoy se está debatiendo. Che, hay un grupo que salió con una guillotina, con una antorcha a manifestarse y hay un montón de gente que está apoyando. Si alguien, Zabak Montiel y su compañera, su novia, Brenda, dieron un paso más y muy fuerte. Una locura. Es decir, intentaron matar a Cristina y estuvieron con ustedes en alguna marcha. Brenda no estuvo en la marcha de las antorchas y no fue una de las que tiró al otro lado de la reja de Casa Rosada, una antorcha. Mirá, yo soy muy sincero. Yo a Brenda no la vi jamás, ni a Fernando nunca los conocí. Es más, hoy por hoy me indigna que se crean que yo soy el líder de los jefes de los copitos. O sea, me indigna que me comparen con esa gente.